La telemedicina es un servicio que el Ministerio de Salud implementó en los centros asistenciales del país para que el paciente reciba el diagnóstico de un especialista de Asunción a través de la red. En el hospital Max Boettner, su titular Felipe González nos explicó por qué no utilizan ese servicio, aunque en el cartel del convenio lo establece. Nosotros al tener médicos radiólogos, ellos informan, ellos informan las tomografías. Yo no necesito estar conectado a telemedicina porque sí tengo cardiólogo. La realidad en el Hospital Regional de Mariano Roca Alonso es muy diferente, ya que el servicio de internet no es utilizado como establece el convenio entre el Ministerio de Salud y Conatel. Las 24 horas funciona, tenemos, por decirte, dos proveedores Tigo por fibra y la de Copaco también, que es por fibra y ADSL. El pulsado en la parte de sistemas como sería CISIA, que utiliza farmacia y un sistema que se llama sistema de área ambulatoria, donde se registran los registros diarios de consulta. Cuando le consultamos por el sistema de telemedicina, esta fue la explicación. Eso está en gestión, están en proceso y esperamos que cuando se disponga de los elementos también contar un poco con esa telemedicina nosotros acá dentro de nuestro servicio. ¿Qué es necesario para tener ese servicio aquí? El equipamiento. ¿Por ejemplo televisores? Son pantallas, vamos a decir, son equipos específicos que yo no sabría, vamos a decir, desconozco totalmente la tecnología, pero no nos estamos disponiendo. Lamentablemente, el sistema de registros de pacientes se realiza de forma manual, además de ocupar mucho espacio físico. ¿Seguro médico? ¿Cómo? ¿Seguro médico también? No. Posteriormente, esos datos son cargados al sistema informático en una dependencia donde están asignados 20 funcionarios. Posteriormente, el sistema de registros de pacientes se realiza por el sistema de registro de pacientes se realiza por el sistema de registro de pacientes. Posteriormente, el sistema de registro de pacientes se realiza por el sistema de registro de pacientes se realiza por el sistema de registro de pacientes.